Sigue la vida y el reloj no se detiene Hoy día del padre yo me he puesto a recordar Aquellos tiempos cuando tenía mi familia Tiempos bonitos que ya nunca volverán Es muy horrible todo lo que estoy viviendo Pero soy fuerte y no me voy a quebrar Quiero que sepan que si caigo me levanto Es el ejemplo que me heredo mi papá Quiero decirles a mis hijos que los amo Y si he fallado no me juzguen por favor Quiero que sepan que viven dentro de mi alma Y ahogado en llanto les dedico mi canción Quiero mandarle un saludo a todos mis hijos Y decirles que su padre los quiere a todos por igual He recibido llamadas de mucha gente Hoy día del padre me quieren felicitar Ellos no saben el dolor que llevo dentro Tal vez lo entiendan cuando escuchen mi cantar Perdí a mi esposa, perdí a mis hijos queridos Soy el culpable de toda mi situación Caros se pagan los errores en la vida Y aquí me tienen durmiendo en cualquier rincón Quiero decirles a mis hijos que los amo Y si he fallado no me juzguen por favor Quiero que sepan que viven dentro de mi alma Y ahogado en llanto les dedico mi canción